El uso de las nuevas tecnologías es siempre un debate sobre la mesa, pero la buena utilización hace que se consigan buenos resultados para conseguir educar en valores y realizar proyectos que, compartidos, pueden ser un gran multiplicador para el desarrollo de los pueblos. Desde Manos Unidas siempre lo han tenido claro. De un lado las ganas de cambiar el mundo y conseguir un lugar más justo para todos. Y de otro, utilizar las herramientas que puedan tenerse a mano y convertirlas en una manera de concienciar y sensibilizar sobre una realidad concreta. Las nuevas tecnologías han sido nuestro mejor aliado en este tiempo especialmente de pandemia. Nosotros tenemos dos líneas de trabajo, la cooperación al desarrollo, pues la conexión con los socios locales para nuestros proyectos ha sido imposible presencialmente. Y pues a través de las nuevas tecnologías hemos podido contactar con ellos, también en la otra línea de trabajo que es la sensibilización a través de la educación para el desarrollo, pues ha sido posible entrar en los colegios a través de nuestra página web, ha sido posible también la formación de todos los voluntarios, a través de la formación online, que no ha sido posible tampoco presencial, ha sido posible también, gracias a las nuevas tecnologías, el poder llegar a las parroquias con vídeos de nuestros socios locales, el testimonio de los misioneros. Así que si no llega a ser gracias a eso que hemos tenido que reinventarnos un poquito, pues nos hubiéramos quedado bastante parados. A la hora de formar hay bastantes recursos que podemos aportar a los profesores, ¿vale? Uno es el recurso literario, lo cual he trabajado con bastantes profesores por aquí, por Andalucía, y luego otro que también estoy trabajando es el recurso cinematográfico, el recurso de audiovisual. Piensa que el audiovisual es algo que entra por la vista, es algo que el chaval lo puede asimilar perfectamente. Estamos en una sociedad de lo audiovisual, todo el mundo va con el móvil, todo el mundo va mirando vídeos que cuelgan, el TikTok, cualquier cosa. Entonces, el cine es un recurso al alcance de cualquiera, y el cine es un recurso que nos puede ayudar a entender muchas cosas. Se empapa de una realidad que está aquí a 10 kilómetros del centro de Madrid, y que a veces parece tan lejana, pero que la tenemos a las puertas de nuestras casas. En los colegios tenemos un gran papel en la educación para el desarrollo, al igual que también en las parroquias, con los profesores y con los alumnos. Con los profesores a través de los cursos de formación, que por eso ha venido Roberto, y nos forma a los voluntarios, dándonos talleres, y también dando talleres a los profesores. En los colegios es fundamental nuestro trabajo, porque nosotros pretendemos cambiar el mundo, no lo vamos a cambiar a golpe de proyecto, pero sí podemos hacerlo a través de la sensibilización y la educación para el desarrollo, inculcando los valores que fomentamos, que son la cultura de servicio y generosidad gratuita, orientada al compartir y a los nuevos estilos de vida sostenible. Es importante también transmitirle la importancia de la dignidad de la persona, del bien común, del reparto universal. Antes trabajábamos con el cine. El cine tiene un problema, y es que las películas suelen ser muy largas, más de 90 minutos, y en muchos casos ahora mismo hasta las de animación duran dos horas, con lo cual es muy difícil que los chavales en una clase puedan trabajarla. Entonces ahora lo que estamos trabajando es más con cortometraje. A pesar de ello, yo también recomiendo los largos, porque hay películas muy buenas, españolas, extranjeras, que trabajan valores para trabajar en el aula. No me gusta ver la película por ver la película, no es solamente ver la película, es ver la película y luego poder trabajar con la película. Cada año, desde el Área de Educación para el Desarrollo de la ONG, plantean una temática diferente para trabajar en un concurso, al que han denominado clipmetraje, donde los participantes presentan en un vídeo de un minuto su punto de vista, siempre buscando reivindicar un mundo más justo y solidario. Llevamos ya 13 años, esta ha sido la decimotercera edición del Festival de Climmetrajes, y en el mes de noviembre solemos sacar la convocatoria del festival, que tiene dos categorías, la categoría de escuelas y la categoría general, que es a partir de los 18 años. En la categoría de escuelas incluimos a todos aquellos jóvenes que quieran participar de colegios y de parroquias también, y es nuestro mejor instrumento educativo, o que ha tenido mucho éxito. Yo animo a todos a participar porque trata de utilizar lo que los chicos están utilizando todo el día, que es su móvil, y grabar un vídeo de un minuto sobre el tema del festival. Cada año se convoca un tema orientado o en consonancia con el tema de la campaña. Este año, bajo el título Poner foco en los olvidados, lo que pretendíamos era que hicieran observaciones sobre la realidad de la desigualdad en este mundo, todos aquellos de los que volvemos la espalda y que no atendemos. Los niños están temblando de frío, no pueden escuchar, no pueden calentar el agua o la cazuela. No estamos pidiendo una cosa en otro mundo, agua, luz y queremos pagar. El cine es una de las cosas que más me gustan en la vida, se nota, me encanta hablar de cine, me encanta trabajar el cine y me encanta que la gente sea capaz de educar a través del cine, que sea capaz de utilizar el recurso audiovisual que tenemos a nuestro alcance, con todos estos avances tecnológicos que tenemos ahora, para trabajarlo dentro del aula y para que los chavales aprendan que hay valores más allá, que se sepan los valores positivos que hay. El cine se puede trabajar también para los valores negativos, pero yo siempre digo que en una película que aparecen valores negativos, son valores que podemos trabajar luego para subsanarlos. A veces trabajamos el aprecio desde el desaprecio, nadie nos queremos sentir no queridos, entonces tenemos que ver la importancia de ser queridos, y eso es importante hacerlo con cualquier tipo de recursos, ya sean audiovisuales, ya sean literarios, ya sean de cualquier manera. ¡Suscríbete al canal!